Me atracan ahí en la arriba anoche, me quitan un celular. ¿Cómo? Dígame cómo pasó. Yo estoy sentado ahí en la casa número 40 y me llegó ese ladrón por atrás. Ajá. Y me encañonó con una pistola y me mandó el celular y me lo llevó. ¿Qué le dijo en ese momento? No, que le diera el celular. ¿Qué tipo de celular es este suyo? Como un zanzo o algo así. ¿Cómo era esa persona? ¿Te recuerdas? Sí, un ninjecito ahí. Tiene como 24 años. ¿Usted estaba sentadito ahí? Sí, sentado. ¿Qué hacía usted en ese momento ahí? No, estoy sentado porque vengo de trabajar y me siento cansado y me senté un ching ahí. ¿Entonces eso fue dónde? Ahí en la arriba número 40. ¿Y qué pedirle entonces a las autoridades en esta situación? No, que yo vivo trabajando y que no se puede estar así la sociedad, estar ahí asustado, que yo quiero que me le den seguimiento ahí, cedulaje. ¿En ese momento ahí que usted tuvo algún tipo de intención, qué pensó, qué quería hacer? No, no, yo lo seguí, yo lo seguí hasta en Materno Infantil, rápido, hasta la clínica. ¿A bordo de una motocicleta? Sí. ¿Y entonces? Él le dio para arriba, él le dio para arriba y dobló para arriba. ¿Son frecuentes los robos en esa zona? Sí, siempre se tiran, porque ahí mismo no hay materno infantil robando también. ¿Entonces qué decirle a la Policía Nacional? No, que me le dé seguimiento, que yo no puedo, yo vivo trabajando y yo no puedo estar en esa situación así de estos ladrones. ¿Qué usted hace? ¿Qué usted hace? Yo trabajo en salud pública y trabajo con Álex también.